usted sabe que entra a la clase y tiene que ingresar con la cámara encendida listo Emily, ¿qué son las medidas de longitud? vamos rapidito recordando hacer un recordero y de ella vamos con ejercicios para pasar ya al siguiente tema Emily se dañó, ¿qué son las medidas de longitud? yo, Juanito, puedo dale, Francis la distancia la distancia entre dos puntos las medidas de longitud no es la distancia, las medidas de longitud nos sirven ¿para qué cosa nos sirven? para medir la distancia que hay entre un punto A al punto B correcto en ese punto A hasta el punto B puede estar dado en diferentes medidas ¿cuál es la unidad de medida de longitud? ¿cuál es la unidad de medida? ¿cuál es la unidad principal en longitud? el metro el metro según el sistema internacional el metro es la unidad de medida de longitud entonces a estas medidas entonces a estas medidas yo le puedo dar en kilómetros en decámetros en centímetro centímetro milímetro etc 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 ¿no es cierto? entonces de un punto A a un punto B entonces ¿se acuerdan? el cuadrito que yo les hice para la evaluación ¿sí? usted ya está en experto en hacerse ese cuadrito y vamos a publicarlo donde está donde está acá estás ok sí sí recuerdan ¿no es cierto? kilómetros hectómetros decámetros metro decímetro centímetro milímetro ¿no? ¿sí? ¿estamos listos? ¿sí? vamos a hacer nuevamente por favor esto nuevamente voy a copiarle más acá abajo pero solo me deja ahí listo chicos manos a la obra rapidísimo 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 manos a la obra y aquí solo voy a poner cuatro un dos tres cuatro no lo aumenta cero sí cuatro ya listo este es veintidós punto cinco este es setenta y ocho punto ochenta y dos este es diecisiete punto sesenta y tres y este es uno punto setenta y cuatro fácil o difícil fácil vamos a ver listo para esto chicos son doce y diecisiete y vamos a terminar en cinco minutos porque no es muy complicado de acuerdo son dos y veintidós vamos a terminar chicos usted es facilito por allá el ya nos dio la respuesta así que vamos viendo si ya vamos copiando esto que vamos a hacer ahorita le voy a subir ya en su plataforma de educae y le voy a poner como actuación en clase no para que lo que hagamos el día de hoy simplemente al final de la clase usted lo suba estamos de acuerdo respóndeme porque parece que estoy hablando con la pared estamos de acuerdo correcto muy bien dana satama encienda la cámara a la una a las dos y a las tres listo chicos voy a dejar de compartir para subirles ahorita la actividad estamos de acuerdo correcto listo vamos a subirles en este a usted siga trabajando siga trabajando por favor y en este momento yo voy a subir su actividad octavo a y vamos con y vamos con está con fecha de hoy para hoy no porque íbamos a terminar mismo aquí en la clase y usted sube hola y Gracias. Por favor, el octavo A de mi viéndose, ya está. Ya está, Juanito. Gracias. Ahorita voy con octavo B. Está con fecha de hoy para hoy, porque hoy mismo hicimos todo en la clase, entonces no hay necesidad. Octavo B, déjeme revisando, por favor. Listo. Saulito, no te veo, Saul. Vamos a compartir la pantallita. Sí, Juanito, ya llegó. Gracias, hijo. Listo, Saulito. Listo, Saulito, lo vamos a hacer. Recuerda, les voy a dar el primero. Recuerda que era. Que se iba aumentando. Ahí está el primero, Saul. Sí, ya, ya te ubicaste, Saul. Doscientos veinticinco, doscientos cincuenta. Gracias, Elianzola. Está ahí nomás. ¿Sí te ubicaste? Sí. Ya listo, mijo. Hágalo, porque eso nos toca subir hoy. Sí, listo. Facilito. No me apagues, Justin, ni Alan, la cámara, por favor. Sí. Profe, yo ya conozco eso como la palma de mi mano. Correcto, muy bien. Es facilísimo, ¿no? Sí, es sumamente fácil, ¿no? Ya acabaron. Los que ya acabaron me van dando likes. Son siete, doce y veintidós. Vamos a darles unos dos minutitos más. Dos minutitos más. Esta parte creo que ya está bien afianzada. Listo, chicos. Es muy fácil, es muy fácil de hacer. Gracias. 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 Les voy a mandar un link por el chat, ¿sí? Que usted puede trabajar. Vamos a ver ahí. Sí, los que ya terminaron pueden dar click en ese de ahí, en el que ya terminaron ustedes. Los que ya terminaron pueden dar click. Es este que tenemos aquí. ¿Sí? Usted una vez que termine ya estos elementos, usted le va a dar corregir y ahí mismo le va a dar las respuestas. Si usted está haciendo bien o está haciendo mal. Recuerde que lo que está aquí, ¿sí? Recuerde que todo lo que está aquí está en el cuadrito de, que lo tenemos acá, chicos. En el cuadrito que lo tenemos aquí. ¿Sí? No sé si me logra entender. Entonces, este cuadrito nos va a permitir realizar lo de aquí. O sea, ese cuadro es una ayuda. Correcto. Ese cuadro es una ayudita. Por ejemplo, el primero. Ya puedo borrar. Bueno, no, no, no. Por ejemplo, el primero dice 25. ¿Qué dice el primero? ¿Qué nos está pidiendo? 25 metros. Entonces, en mi cuadrito, en mi cuadrito, en mi cuadrito, yo voy a ponerme en dónde? 25 metros. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Juanito. Él me está pidiendo decámetros y milímetros, me está pidiendo. Me está pidiendo decámetros, le voy a poner una X y milímetros. Y usted, en lo que le va pidiendo, usted va. ¿Aquí qué sería de respuesta? ¿Estará bien ahí? Estos chicuelos, los que ya terminaron el primer cuadrito, los que ya terminaron el primer cuadrito, ¿sí? El primer cuadrito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy. Los que ya terminaron. Este primer cuadrito ya hecho. Simplemente usted le toma una picture y le sube en actuación en clase. ¿Estamos de acuerdo? Eso. ¿Y qué más le van a subir, chicos? ¿Y qué más le van a subir? Sí, le vamos a subir esto de aquí. Usted, una vez que ya haya puesto los resultados en cada uno de estos, ¿sí? Son ocho. No se lo escucha, Juanita.